Me decía como, pégame fuerte porque si no es como que me estuviera ahí faltando el respeto prácticamente Si ve algún detalle técnico o algo que me quiera resaltar, por ejemplo acá son Yo por ejemplo los sparring que subo y todo eso En que grabamos con Nico nunca he hecho uno fuerte, los fuertes los tengo acá grabados si querés Un día te los muestro Y es con gente ya que son pro o clientes peleados, amateurs que compiten O sea que compiten en amateur Si Viene esa salida Cuando quiere venir con golpes, el rival cuando quiere venir con golpes Acá es este Por ejemplo ahí, viste que hago eso como el que me decías tú Excelente Excelente Como molestar Antes lo hacía mucho cuando partí el año pasado Y me pensaba, típico que los pocos videos que se veían Me decían, ah por qué haces eso, no se hace eso con la mano Y en MMA yo siempre estaba así porque si venía una pata alcanzaba Cuando iba girando el brazo lo dejaba o cuando venía dar un golpe Pero si es excelente eso Le estás dando una ocupación y una preocupación a quien tenés enfrente Le das trabajo, lo haces pensar, viste O me jodan mucho con lo de la defensa y esas cosas Y yo me siento re cómodo así Y cuando ya están encima mío es cuando ya trato de subir un poquito más Más la mano derecha, por ejemplo Para cubrirme, uso el hombro y... Todavía no hace falta, digamos Claro, ya cuando estoy contra las cuerdas era que te digo que uso esta defensa Pero no me siento muy cómodo Claro, porque perdís como mucha visión, entonces como que... Claro O sea, mitigáis el golpe pero no lo ves venir a veces No, 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 es mejor verlo, es mejor tener ángulo de mirada, ángulo de visión, perdón Si disfrutas de los deportes tanto como yo Y te gusta apostar a tu equipo favorito o al partido que estás viendo O simplemente querés pasar un buen rato jugando Te recomiendo la plataforma que utilizo Es OneXBet Mirá, OneXBet es el sitio líder en apuestas online Ofreciendo la mayor plataforma de casinos OneXBet te ofrece una amplia variedad de tragamonedas y juegos gratis Además de descuentos y torneos Lo mejor es que no hay límites en las ganancias Y hay muchas opciones para retirar tu dinero No pierdas la oportunidad de jugar a lo grande Haceme caso Visita el enlace en el comentario fijado Introducí mi código promocional Maravilla Y obtení un bono de hasta 1500 euros y 150 tiradas Eso sí, acórdate Siempre con responsabilidad Lo otro también que me criticaba mucho Es que yo soy mucho girar el cuello para esquivar Entonces en volumen de golpes se me viene la gente encima a veces Como que ven que giro el cuello y me empiezan a tirar como varios golpes Lo que tú me dijiste el otro día Hoy día creo que fue Hoy fue Que es como tirar varias manos Pero no fuerte Sino que para molestar Y de repente te mandaron una mano fuerte Entonces lo que trato de hacer ahora Es que si se me viene la encima De esa manera trato de ir a un clinch O agacho el cuerpo, agacho la cintura, salgo hacia atrás Bien ahí Y ahí solo pensá en defensa Cuando es así, solo centrate en la defensa En cómo salir, en cómo anular los golpes En cómo hacer el clinch Pero solo en defensa No mezcles ahí defensa con ataque No hay que mezclar nunca Está muy bien eso No, Maxi el hijo de la tigresa Ah, mira Hostia fuerte, chiquito fibroso fuerte Si, no se le está compitiendo profesionalito Chiquito, chiquito puede tener 30 años menos que yo fácil O más Muy bien, lo hace bien Cerradito Bien llegado ahí Tranquilo Bien, esa salida Bien ahí Y ahí nomás O sea, te vas y ahí nomás No te vayas tanto Exacto, excelente Muy bien ahí O sea, es que lo que estaba tratando por ejemplo acá Era que no salirme tanto a las cuerdas Bien Me encierro solo Acá porque le está dando chance a que el otro solo ataque Tenga la posibilidad de atacar, digamos Sí, trabaja bien el pibe Trabaja bien el muchacho Trabaja tranquilito Inteligente Te está dando que pensar, digamos Claro Hubo como un trabajo que hicimos después que justo Nico se fue Creo Que fue como un trabajo tranquilo al principio Pero después fue Como que fue subiendo la intención Después me decía como Pégame fuerte Porque si no es como que me estuviera ahí faltando el respeto prácticamente Yo soy boxeador Entonces como que Eso de como Te estoy diciendo que me tiré fuerte las manos Porque a mí me sirve Y dije, bueno Miren, cuando salimos, salimos Bien, cuando salís, salís Ahí hay que salir de las cuerdas Eso Y ahí cuando trabajas así Un poquito más La cara menos descubierta Porque está como muy arriba la cara Me explico Lo que pasa es que yo estaba muy erguido ese día Porque estaba con el tema de la espalda La espalda, se nota Entonces No me puedo agachar mucho Sí, sí Ideal que te vayas O sea, ahora Ando bien de la espalda Pero esos días Que empezamos a entrenar fuerte con eso Y estábamos grabando videos Y spani y cosas Me iba a decir El mentón, como te dijo Leán Es que yo hago lo del mentón Por ejemplo, ahí lo estoy haciendo Cuando estoy en zona de contacto Pero si no ¿Para qué voy a apretar el...? Claro Sin necesidad, no Ahí va a relajar el cuerpo Trato de relajar el... Si no, esta parte me queda toda contracturada El hombro Súper cargado el hombro Claro, lógico Tiene igual, ¿eh? Sí, sí Acuña es una máquina Está queriendo avanzar y atacar eso Pero está Bien, está insinuando mucho amague Mucho ataque Insinúa Está muy... Y eso hace que no te relajes tanto Claro Bien, ahí Moviéndote lo justo Nomás Lo justo Lo que hace falta Si no te sientes cómodo En el gimnasio donde entrenas Hay un montón Hay muchos gimnasios Sí A mí me pasó que No sé También cuando partí o MMA La verdad es que no me sentía cómodo Pero era como lo único que conocía Entonces cuando me cambié de gimnasio Descubrí como... Un mundo nuevo Claro Y mejor ¿Te pegaron alguna vez al cuerpo? Un boxeo dos veces al hígado Y en MMA me pegaron rodillas y me dejaron tumbado Hostia De ahí sí que no me podía levantar Por ejemplo el de boxeo Me quedé abrazado al otro Así Hasta recuperar a Dios Mucho mierda No, hasta que se terminó un round Que quedaron como 15 segundos Madre Pero el de MMA era como que me quería parar Y no Y se me vino encima Y era como ya fue Entonces Esa fue la que más me dolió Claro Ahí es cuando yo te digo No confundas despacio con lento Tirás suave Despacio Pero también tirás lento Entonces Ahí tendrías que tirar con más velocidad Sí Pero bueno Manito abierta Si no hace falta Volumen de golpe Volumen de golpe Sin que sea Lo que pasa es que por ejemplo Yo en el round anterior Con la Tigresa Y con Maxi Yo Ya venía a hacer como unos Entrenar Ya venía Trabajo de De guante Y acá ya está Más cansado que la mierda Como de brazo Ajá Que ya venía como Una semana recargada Entonces Si tenía la instancia De descansar o algo A momentos Lo hacía Muy bien Dentro del round Sí Y es lo que me permitía La presión Que me ejercía el otro Sabés que el estadio Va a estar lleno Sabés que va a estar Que explotado O sea Este estadio Tiene otra estructura Entonces Se va a ver de manera distinta Pero siento que Para mí Dentro de lo que Ya viví el año pasado No debería haber Mucha diferencia No Bueno Es que el año pasado Hubo 70 mil personas Una salvajada 70 mil Ahora puede haber 20 mil más 30 mil más No sé No sé cuántas Por ejemplo Ahí me Ya está Muy cansado Sí Se te nota Sí Está cargado Ahí terminó Hoy fueron más rounds Sí Sí Se te ve Cansancio Intenso Si llegaste hasta acá Es porque el video te gustó Y si te gustó Dale like Dale like Y dale la campanita Que te va a avisar Cada vez que llega un videito Un videito mío Y suscríbete al canal Que es gratis Es Maravilla Vox Y también te espero En el canal de Twitch Maravilla Martínez Ok Te espero Gracias